Este jueves 20 de octubre Se define un capítulo más en la historia de la internet De todo el internet Algo que va a definir el futuro de nuestra generación Y de todas las que siguen Tú tienes la oportunidad Tienes la obligación O ser parte de esta decisión Y la única manera de probártelo es que muchos personajes de que parió Muchos personajes Muchos Muchos personajes Muchos pinches personajes Te repitan lo importante 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 ¿Qué es? Votar 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 Manes, sí son muchos personajes Muchos cambios de ropa que tuvimos que hacer para este video Y algo así solo lo haríamos por una razón muy importante Como detener una guerra O encontrar la cura de una enfermedad O ganar una categoría de los Elio The Awards Estamos nominados en la categoría Emoji Feliz Junto a Luisito Rey Pario Aguilar Franco Escamilla Y Vete a la Verge Piénsalo un momento ¿Qué pario ayuda a las personas? Mientras que Luisito Rey se depila las piernas Nosotros bailamos chido En cambio Mario Aguilar usa tazos de metal Nosotros vamos a misa todos los domingos Franco Escamilla A él se le ha visto en rituales satánicos Nosotros promovemos la cultura y las artes En cambio vete a la Verge O debería decir Vete a decir groserías Promueve un discurso de odio universal De hecho Verge en arameo significa Yo adoro a la bestia Y quiero el 666 en mi brazo izquierdo En un ángulo de 66 grados ¿Realmente quieres darle tu voto? ¿Alguien que avienta perritos al río? ¿O al sobrino nieto de arroba The real Donald Trump? ¿O a alguien que huevo se quiere meter el metro en hora pico? ¿O a alguien cuya animación es un plagio completo de Dragon Ball? ¿En verdad quieres eso? Yo sé que no Y juntos podremos parar esta pesadilla Antes de que comience Podemos salvar el día Por tu familia Por tu mamá Por tu papá Por tus hermanos Por Don Toño El que luego te fue en la tiendita Por el árbitro de fútbol De las canchas de la agrícola oriental Por Paty Cantú Por el grupo musical La Apuesta Por la arrolladora banda de limón De Don René Camacho Lo que se necesita Es que todos nosotros Todos nosotros Todos nosotros Todos, todos nosotros Todos nosotros Todos nosotros Votemos 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 Porque un solo voto podría ser una diferencia, pa' Esto no es solo un premio Es el destino de toda la internet Tal y como la conocemos Si no sabes cómo y dónde votar Ve al link que está aquí o abajo en la descripción Este link que está aquí O aquí abajito en la caja de descripción Al entrar al sitio Haz clic en donde dice Regístrate y vota Regístrate y vota Luego de registrarte Ve a la sección de categorías Categorías Y en la categoría emoji feliz Vota porque parió Vota porque parió Vota porque parió Vota porque parió Te reviento esto en la cabeza Hazte escuchar Dile al mundo que te preocupa lo que suceda Alza la voz carnal No te dejes Que no se aprovechen de tu nobleza Y si tú votas Te ayudas a proteger a la internet Del odio y las piernas depiladas De Luisito Rey Y que parió gana Edgar subirá a recibir el premio en ropa interior Edgar Luna Edgar el de la barbita Edgar de que parió Subirá en boxers a recibir el Elliot si lo ganamos No 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 mame no no Edgar subirá con tan solo sus boxers Y un moñito en el cuello A recibir el premio Con nada más No no mamen Ve a Elliot Awards punto com No wey habíamos dicho que iba a ser Cristian Iba a ser yo pero soy gordo Salva el día Salva el día Haz que Edgar suba solo en boxers al escenario Al votar antes del 20 de octubre Wey pero solo deberían votar porque les gusta nuestro contenido y ya no Estamos todos juntos en esto Pues igual vamos a perder no O sea va a ganar Luisito Rey Pues es por votos Siempre ganan Más grandes Por eso el integrante más cool de que parió será el último que vean en este video ¿En serio? Si en serio ¡Gracias!